Compras es la palabra más repetida a lo largo de este mes de diciembre. Los nuevos tiempos y costumbres hacen que la presencia en las tiendas se combine con el comercio online. Por este motivo, la Policía Nacional quiere compartir una serie de consejos muy sencillos que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, si vamos a mezclarnos con grandes aglomeraciones. Las medidas más elementales son vigilar siempre nuestras pertenencias cuando estemos realizando compras, no perder de vista nuestra tarjeta de crédito a la hora de realizar los pagos, llevar siempre el bolso en las aglomeraciones colgado hacia adelante, si llevamos dinero en efectivo, intentar llevarlo por separado, no llevarlo todo junto y evitar acumular regalos en trasteros o en maleteros. En cuanto a las compras online, se aconseja mantener nuestros dispositivos a salvo con un antivirus y tenerlos actualizados. Y nada de pasar los tiempos muertos haciendo compras usando una wifi pública, ya que los datos pueden ser interceptados más fácilmente de lo que creemos. Ojo a la hora de realizar compras en webs, asegurémonos que son las oficiales. También debemos de realizar las compras siempre en páginas web de confianza, que nos muestran su aviso legal, que tengan su correspondiente aviso legal, sus políticas de uso y privacidad y, por supuesto, de cambios y devoluciones. También realizar las compras a través de páginas web oficiales o aplicaciones oficiales descargadas de sitios seguros. Aconsejamos que ponga en la dirección web las letras HTTPS y que aparezca un candadito, que eso dará seguridad a la hora de realizar las compras. Y siempre tendremos que evitar realizar las compras pinchando a través de enlaces puestos en blog o en anuncios publicitarios. Desconfiemos de las ofertas extremadamente atractivas por debajo del precio del mercado. Procuremos usar una tarjeta monedero recargable para, en el caso de ser víctima, la sustracción de dinero sea la menor posible. Y tendremos que poner todos los mecanismos de seguridad a nuestro alcance para hacérselo más complicado al delincuente. Activar también el doble factor de autenticación, que significa tener un segundo código que nos permitan verificar la compra, para así evitar que el delincuente tenga este segundo código. Aún así, desconfíe si le llega a su conversación habitual con su banco un mensaje de una compra que no ha realizado, porque es tal la profesionalidad de estos ciberdelincuentes que sus mensajes, para tratar de estafarnos, se entremezclan con conversaciones reales con el banco, pidiéndonos ese doble mensaje y código de seguridad de manera habitual. En cuanto a las contraseñas, hay que memorizarlas. Y no tirar de lo fácil. Conviene que sean lo más complejas posibles. Las cuentas de usuario, tener unas contraseñas que sean seguras, que tengan entre 8 y 16 caracteres, que tengan mayúsculas y minúsculas, y tengan números y símbolos especiales. Solo de esta manera podremos tener unas Navidades tranquilas. Y si no fuera así, los ciberdelincuentes encontrarán un resquicio en nuestras barreras de seguridad. Sin dudarlo, marquemos el 091.